ETV presenta un reality nuevo, Safari Wasungu, que va a conquistar hasta el corazón de África, pero lo que no sabe es que el festival de Vitoria le va a conquistar a él. Tenemos con nosotros a Gochon, al conquistador del fin del mundo, pero que esta vez viene para presentarnos un programa nuevo que presenta ETV, Safari Wasungu. Bueno, Anguilletorri, Gochon. Es que ricasco. ¿Qué vamos a ver en el programa? Bueno, es una aventura en África, una aventura en mayúsculas, y yo creo que tiene lo bueno de dos partes, digamos, la parte documental de África, que hemos estado en los sitios espectaculares, y luego en sí, los participantes que han ido, que cada uno son de un padre y una madre, no tienen nada que ver entre ellos, y ver cómo se adaptan y cómo reaccionan a los retos y pruebas que les ponemos es divertidísimo. Gochon siempre conquistando todo y siempre haciendo pruebas difíciles. ¿Cómo te ha sido grabar en África? El clima no ha tenido que ser nada fácil, ¿no? Sí, es un clima adverso, hemos estado bastante en el desierto, pero la ruta en sí la conocía bien, porque el año pasado estuve trabajando de guía de viajes, y de ahí surgió un poco la idea del programa, entonces estaba muy suelto porque conocía el terreno, que me ha ayudado, pero desde luego que para ellos ha sido un hándicap, porque es muy difícil adaptarse al clima y a aquellas situaciones. ¿Y cómo te ves mejor, de conquistador haciendo pruebas o con el micro en mano de presentador? Hombre, a mí África me apasiona, y es de los destinos que más me ha enganchado y me enamoraba, entonces para mí ha sido un programa especial. ¿Y qué vamos a ver de ti? ¿Se lo vas a presentar o también te vas a unir a alguna prueba que vemos que no puedes parar? Pues yo iba con idea de hacer todas, pero no me han dejado participar en todas, he hecho lo que he podido, pero ha sido un auténtico lujo, me lo he pasado en grande. ¿Qué te parece el festival de Vitoria? Bueno, he estado dos veces, una con la Conquistador, otra con la Concagua, y ahora ya he dado un salto importante, vengo como presentador, y la verdad que me quedé alucinado con la acogida que tiene, la de gente que viene, y para mí es un lujo y un privilegio poder estar aquí estrenando a Safari Wasungu. Bueno, pues el privilegio es nuestro y esperamos que el programa vaya bien, que seguro que es todo un éxito. Muchas gracias, ojalá que sí. ¡Suscríbete al canal!